Con este galardón se reconoce la labor periodística de Lucía Pineda Ubau, quien se ha convertido en la primera comunicadora nicaragüense en recibir dicho premio. Para la prensa independiente en Nicaragua y en el mundo entero, Ubau ahora es vista como símbolo de la defensa de la libertad de prensa. Su nominación a este premio fue presentada mientras formaba parte de la lista de un grupo de presos políticos que el gobierno mantuvo arbitrariamente en prisión desde el año pasado y que recientemente fueron excarcelados. En el mes de febrero mi primo Noé Ubau me informó que estaba siendo nominada para un premio. De inmediato pues se me salieron las lágrimas, pues muy emocionada, y le dije que este premio era para Dios y era para la gloria de Dios. Como periodistas no andamos buscando ningún premio, solo queríamos informar y es gratificante que te premien por hacerte un trabajo, por informar. Lucía es definitivamente un emblema del periodismo nicaragüense, una mujer que ha sufrido injustamente seis meses de cárcel y que durante ese tiempo se mantuvo firme, se mantuvo con un coraje extraordinario. La información de última hora es que hay presencia de antimotines y quieren entrar aquí a 100% noticias. Los antimotines quieren entrar a 100% noticias. La periodista, quien es jefe de prensa del canal 100% noticias, fue detenida por fuerzas especiales de la Policía Nacional el pasado 21 de diciembre en su centro de labores, junto al director de este medio de comunicación, Miguel Mora. Ambos permanecieron seis meses presos en aislamiento total en los sistemas penitenciarios La Modelo y la Esperanza en Tipitapa. No nos arrepentimos de haber estado acompañando al pueblo de Nicaragua en su lucha por las libertades y democracia. No nos arrepentimos de luchar por nuestro derecho al trabajo, por nuestro derecho a informar, por nuestro derecho a expresarnos. Nuestro encarcelamiento y secuestro sigue siendo inconstitucional, ilegal, injusto. De la noche a la mañana nos convertimos en los únicos periodistas presos en América Latina y en mi caso la única mujer periodista en prisión. Esto es un respaldo al periodismo independiente en Nicaragua, un respaldo a todas las mujeres periodistas y a los hombres también. Es un respaldo a las libertades públicas, a la libertad de expresión y por eso estamos aquí celebrando. A pesar que ambos periodistas fueron excarcelados bajo la denominada ley de amnistía que aprobó el gobierno, las causas judiciales que se ordenaron en su contra permanecen abiertas. Además, las instalaciones y equipos de 100% noticias permanecen tomadas por el gobierno bajo fuerte custodia policial las 24 horas. Nosotros vamos a regresar. Este gobierno va a pasar y el periodismo libre de Nicaragua se va a sostener porque es la voluntad de Dios y porque es la voluntad del pueblo de Nicaragua. En cualquier momento nosotros vamos a interrumpir programación y vamos a lanzar nuestra última hora y nuestra noticia. será el regreso nuevamente de un canal que no solo es un medio de comunicación o una empresa televisiva, sino que va a significar la defensa férrea de la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua. Gualquilla Chavarría, Vox TV.